Marta Angélica, me cuesta tanto saber que te vas, me cuesta tanto saber que me quedo sin ti, me cuesta tanto comer, me cuesta tanto dormir, me cuesta tanto, tanto, tanto. Pues para que no te cueste tanto, puedes usar los cupones de descuento que hay en la sección amarilla. Los cupones de descuento de la sección amarilla sí funcionan y funcionan muy bien.